Muchísimas gracias compañeros, muy buenos días, qué gusto poderles saludar esta mañana y comentarle ya detalle la información del tiempo para que usted vaya planeando su día en casita. Le comento las condiciones actuales marcando esta mañana de 24 grados. Vemos el viento de 11 kilómetros por hora, una humedad del 85% y la presión atmosférica al día de hoy de 1.012 milibares. Vamos a ver cómo se comporta el termómetro para el área metropolitana, amaneciendo 19 grados para Santiago, marcando el termómetro. Vemos también los 21 para García, Santa Catarina, vemos también para Juárez y San Pedro, Guadalupe y San Nicolás los 22 grados y Escobedo y Caderita nos marcan los 23. Ya para Apodaca y el centro del área metropolitana tenemos los 24. Y para la región noreste, el territorio nacional, podemos observar que nos marca ya una mañana un poquito más fresca. Recuerden que ya cambiaron las temperaturas, vamos a ver temperaturas y mañanas más frescas, en el cual vemos para Doctor Arroyo marcando los 15 grados. Para Saltillo tenemos los 18, marca también para Allende los 21, Montemorelos y Monclova los 22. ¿Qué nos espera? Para Ciudad Victoria, Linares, Sabina, Hidalgo los 23 grados. Y el termómetro marca para Anáhuac, Miguel Alemán y Reynosa los 24, mientras que para Colombia marca los 25. Observamos que el día de hoy la temperatura máxima llegará a alcanzar los 31 grados. Vemos un cielo medio nublado en el cual ya se va a aproximar la probabilidad de lluvia. Ahorita le comentamos más adelante. Vemos que para esta noche el termómetro marca los 28 grados. ¿Y qué nos espera para el día de mañana? Probabilidad de chubasco en partes aisladas del área metropolitana. Tómenlo en cuenta para que no lo tome desprevenido. Vemos mínima de 21, máxima de 30. Vemos, observamos que ya incrementa esta posibilidad de lluvia el día lunes a un 50%. Vemos mínima de 21, llegando hasta los 30. El martes ya disminuye esta probabilidad de lluvia, mínima de 21, llegando hasta los 31 como valor máximo. Y el miércoles vuelve a regresar esta probabilidad de lluvia con actividad eléctrica. Vuelve en partes aisladas del área metropolitana, mínima de 20, llegando hasta los 30 como valor máximo. ¿Por qué pasa esto? Déjeme le comento. Hay una inestabilidad que se presenta en la península de Yucatán, más en Quintana Roo, por esta posible formación de este ciclón, que lleva un 60% en el cual es factible que se forme este posible ciclón. Le comento, también hay un canal de baja presión en el cual está afectando y traerá lluvias fuertes para Coahuila y para Chihuahua. También en la posible entrada del frente frío que viene por el suroeste de Estados Unidos. Y vemos también la entrada por esta inestabilidad de esta posible formación de ciclón, por el cual por eso traerá lluvias para los próximos días. Así que manténgase prevenido. Vemos las temperaturas para el noroeste, el territorio nacional, para Tijuana marcan los 16 grados esta mañana, Hermosillo, tenemos condiciones de cielo despejado igualmente para Juárez, Chihuahua marcando los 17 grados para esta mañana, Mazatlán 26 grados y Cabo San Lucas, cielo medio nublado, mínima de 25. Vamos a observar también las temperaturas para el noroeste, el territorio nacional, en el cual vemos mínima de 21 para Torreón, Saltillo marcando los 15 esta mañana, en Matamoros marcando los 25, Tampico los 24, Ciudad Victoria los 22 y por Nuevo Laredo los 22 grados. ¿Qué nos espera para el centro del país? Hay probabilidad de lluvia para Veracruz por esta inestabilidad que se está formando y que viene del Golfo de México. Vemos mínima de 24 también en Puerto Vallarta, por el posible, también viene un huracán, el cual todavía no va a afectar al país, pero eso le comentamos más adelante. Recuerda que aquí nos mantenemos bien informados. Leven mínima de 25 en Acapulco, marcando la mínima de 25 igualmente, en Oaxaca la mínima de 15 y Ciudad México la mínima de 13. Tenemos para la península de Yucatán probabilidad de lluvia, como le comentaba, mínima de 24, máxima de 30 grados, en Capeche mínima de 22 llegando a los 33, en Merida llegamos a los 33 grados y en Tuxtla Gutiérrez llegamos hasta los 29. ¿Qué nos espera para el día de hoy la puesta del sol? Vemos que es a las 7 con 23 minutos y nos dará un total de luz solar de 11 horas con 47 minutos. Recuerden que este próximo cambio de fase lunar será este lunes 8 de octubre a las 22 horas con 47 minutos. Son hermosas luna nuevas. Hasta aquí la información, que tengan excelente mañana.